Si usted no se relata, usted está enfermo. Esta es una frase quizá muy lapidaria, quizá muy fuerte, que me encontré en un libro sobre marca personal. Y en un libro que también habla sobre el tema del storytelling. Qué tan importante es convertirnos en relatos que sean memorables, que la gente los recuerde, que sean emocionantes, que despierten emociones, no solamente racionalidad, en la cual a veces nos excedemos, pero que también sean claros para la percepción y el relato de nuestros referenciadores. Esto es fundamental. Usted tiene que leer muy bien cuáles son sus orígenes, cuál es su mismidad, qué lo define, qué lo mueve, qué lo inspira, qué le gusta hacer, dónde están sus aptitudes para lo que usted está bueno, para lo que usted es bueno y sus actitudes, qué es lo que usted disfruta haciendo para poder inferir dónde posicionar una marca que pueda convertirse en memorable, clara y que pueda llevarlo de una u otra manera a marcar diferencia en la sociedad. Por eso es clave entender que si usted no se relata, usted está enfermo. La vida de un ser humano, lo han dicho especialistas en temas de salud, sobre todo psicólogos, se define a partir de los relatos. Una persona encuentra significación, fundamentalmente, de sus necesidades más imperantes a partir de convertirse o devolverse en un relato. Un relato donde hay un héroe o villano, muchas veces tenemos la concepción de que el villano es el malo del paseo, pero muchas veces la villanía o los problemas o las dificultades necesitan villanos para poderlas resolver. O muchas veces el héroe no es capaz de resolver problemas solo, sino que necesita incluso de villanos que lo puedan ayudar. No hacer cosas malas que vayan por fuera de la ética, sino personas que actuando con agresividad o con oposición a ciertos valores puedan permitirle llegar al objetivo que espera, obviamente sin pisotear a nadie y sin pasar por encima de las reglas. Entonces, así las cosas, usted debe trabajar en poder constituir un relato. ¿Qué lo define? ¿A qué va su vida? ¿Cuáles son los seres más importantes que lo rodean? ¿Cuáles son los caminos más difíciles que ha tenido que atravesar? ¿Cuáles han sido esos momentos duros que usted ha pasado y que casi que les llevaron a las lágrimas a verse por el piso, a verse que quería, digamos, dejarlo todo? ¿Cierto? Hay que esforzarse por eso, por construir también cómo se logró el éxito, cómo fruto de muchos esfuerzos usted alcanza sus objetivos. Eso es construir relato. Y eso, en política, en gobierno y en liderazgo, es un tema clave para poder establecer una marca memorable. Sobre marca personal, quiero invitarlos para que nos sigan en nuestro canal y en nuestras redes sociales.